Yo vengo a cantarle al pueblo Yo no como a cuento Porque soy la caponera Tu alboroto donde llego Y al que miro le doy suerte Y al que miro le doy suerte Tu alboroto donde llego Yo me entrego a los quereres Porque estoy de puro juego Como la llama que prende Que prende en cualquier terreno Ay, 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 ay Como la llama que prende Ay, 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 ay Que prende en cualquier terreno Me llaman la caponera Porque al amor yo me condeno Porque al amor yo me condeno Me llaman la caponera A mi si me dan escuela Peor que un gallo yo peleo Porque tengo raza entera Pa' lo malo y pa' lo bueno Ay, 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 ay Porque tengo raza entera Ay, 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 ay Pa' lo malo y pa' lo bueno Mi destino es ser bonita Pa' romper los corazones Pa' romper los corazones Mi destino es ser bonita Como me hicieron así Ya bendigo este regalo A pesar de ser gallina Tengo más plumas Que un gallo Ay, 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 ay A pesar de ser gallina Ay, 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 ay Tengo más plumas Que un gallo Ay, mi madre Ya de ustedes me despido Y agradezco con el alma Aunque soy de carne y hueso Caponera No se raja Ay, 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 ay Y agradezco con el alma Ay, 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 ay Aunque soy de carne y hueso Ay, 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 ay Caponera no se raja